Ay, qué bueno que vinieron. Pueden irme a tirar todo esto al bote de reciclaje, por favor. Mamá, ¿no sabes que no se reciclen los bolsos de plástico o los ganchos? Pero, ¿por qué no? Si es plástico y es metal. Como le dije a mi papá, las bolsas y los ganchos rompen las máquinas. En la escuela nos enseñaron que podemos traer otros usos. Oh, hasta que por fin tienes la razón, hermanita. Chiqui, que hubo mal a mi mamá. Para más información en Cómo Reciclar, marque 311 o visite la página de internet. ¡Cesor Reciclar!